COSAMI, líderes en soluciones financieras. Así es, la verdad que muy contentos, creo que se ha hecho un buen trabajo durante estos días y bueno, motivados, con las ganas de hacer las cosas bien y esperamos en Dios que el día de mañana podamos hacer un buen partido y poder empezar con el pie derecho. ¿Qué espera la gente de este nuevo Xelafú, Víctor? No, creo que la gente quiere que este equipo clasifique, nosotros vamos a pelear, a luchar, porque eso sea así, sabemos que Xela es un equipo grande que tiene que estar en las finales y bueno, los últimos dos torneos no hemos podido clasificar, estamos en deuda con toda la gente y creo que todo el grupo está comprometido para hacer las cosas bien y poder clasificar este torneo. ¿Cómo está el equipo para este partido, Víctor? No, la verdad, muy bien, creo que los compañeros que vinieron a sumar, sabemos que son muy buenas personas, muy buenos futbolistas y bueno, esperamos que el día de mañana las cosas puedan salir de buena manera, tanto en lo individual como en lo colectivo y para poder sumar para el equipo. El inicio del torneo, Víctor, y la gente está golpeada por lo que no se pudo hacer en torneos anteriores, ¿qué se le dice al público? Porque se tendrá la presentación acá como local en una semana y tendrán que hacer un buen partido frente a comunicaciones. Sí, así es, como lo decís, la gente sufre los malos resultados, nosotros sabemos eso y bueno, como te digo, estamos comprometidos, sabemos que es un equipo que se armó bien, un equipo que siempre se arma para estar en las finales y como lo repito, los últimos dos torneos no se ha podido, pero bueno, decirle a la gente que nos apoye, que confíe en el equipo, que esté siempre con nosotros y nosotros dentro de la cancha trataremos la manera de dejarlo todo para buscar buenos resultados para este equipo. ¿Cómo has visto a los nuevos esfuerzos que han venido ahora para el club? No, la verdad muy bien, creo que se han ido metiendo al grupo de a poco, ya son como 20 días de que estamos juntos, sabemos que son muy buenos futbolistas y bueno, ojalá que el día de mañana lo puedan demostrar. ¿A partir de finalizando este entreno para mañana? No, ahora salimos a las dos y media de la tarde para la ciudad capital para poder descansar muy bien y estar muy bien mañana. ¿Cómo se ve el partido, Víctor? ¿Qué partido espera ante Comunicaciones? Yo creo que va a ser un partido muy bonito, creo que el último partido que jugamos contra ellos fue parejo, sabemos que ellos tienen un muy buen equipo, que se reforzó muy bien, pero nosotros venimos haciendo las cosas bien, ya tenemos la idea de lo que el profe quiere y bueno, esperamos plasmarlo el día de mañana. ¿Espera a la gente un chelajú protagonista para esta temporada, Víctor? Claro, así es, como siempre, como todos los torneos, la gente espera que este equipo esté en los primeros lugares, nosotros que estamos dentro de la cancha tenemos que dejarlo todo, tratar la manera de ser un equipo aguerrido y que juegue muy bien al futbol y bueno, como te digo, ojalá que el día de mañana las cosas puedan salir de buena manera para darle una alegría a toda esa gente que siempre está pendiente del equipo. Con el técnico Sergio Egea, ustedes me parece que tienen otra mentalidad en cuanto a lo que se va a poder desarrollar partido a partido y jornada tras jornada. Claro, así es, creo que el profe quiere que se juegue de igual a igual de local y de visita, que hay que estar concentrado, sabemos que es un equipo que juega muy bien, que tiene un buen cuerpo técnico y bueno, ojalá que los días que hemos trabajado acá lo planeamos el día de mañana. Y motivado por un torneo más, creo que tenemos que ir a darlo todo por el todo, por estos colores y esperamos en Dios de que mañana podamos hacer un gran partido y traigamos los tres puntos, que es lo importante. ¿Tiene lo de torneo ya con el equipo en la portería? Creo que es mi octavo torneo, si no estoy mal y pues creo que primero que todo eso me emociona y me motiva a seguir haciendo una carrera acá, yo siempre lo he dicho, me identifico mucho con este lugar, me gusta bastante esta ciudad y bueno, me ha tocado, me han tentado de otros lados, pero la verdad que cuando uno se encariña con alguna ciudad o los colores, pues es mejor estar acá. ¿El profesor se ha tenido ese entendimiento entre ustedes como jugadores y él con sus planteamientos y la idea que se va a presentar con el equipo? Sí, él es muy razonable, el profe trata de ayudar muchísimo al jugador adentro del terreno de juego, creo que le da las mejores opciones, lo que él sabe lo transmite a uno para que uno tenga más claridad de juego, entonces creo que esa comunicación está y él siempre trata de mejorar para cada uno de nosotros y para el club. ¿Se ha convencido el técnico de lo que tienen que hacer para este torneo y cambiarle a lo que se venía haciendo? Sí, yo pues como te digo, desde el torneo pasado, yo tengo una fe de que este señor Egea, el profe, pueda hacer grandes cosas, grandes cambios en el club y la verdad que creo que no soy solo yo, he platicado con algunos compañeros y me han dicho lo mismo, entonces creo que esa convicción y esa ambición que se tiene sobre él y él sobre nosotros, creo que va a ser bueno porque nos tenemos confianza mutuamente. El partido contra Comunicaciones se viene en la primera jornada y es un buen parámetro para que ustedes también puedan dar lo que tienen y mostrarse ante el público porque va a ser importante tener acá el Mario Camposeco lleno en una semana cuando reciban a MISCO. Sí, yo como siempre he dicho, la verdad que comenzando ganando este partido pues va a ser una gran confianza, pero como siempre repito, no por ganar este partido ya somos los campeones ni tampoco por perder estamos fuera, entonces nosotros tenemos que ir con la convicción de ir a ganar, de ganar todos los partidos, nosotros queremos jugar al 100 todos los partidos y si podemos ganar todos pues por qué no, pero el fútbol tiene tres resultados y sabemos cuáles son, nosotros vamos ahora con la convicción de ir a presionar al rival para hacer un gran partido y buscar los tres puntos que es lo que necesitamos, no lo queremos. ¿Cómo se presta José Carlos para que eso pueda dar, si ustedes tienen la disposición de poder hacer bien las cosas desde el inicio y quizás no arrancar con el pie derecho sino que con los dos pies bien puestos sobre la tierra? Sí, eso hablábamos ahí al comienzo del entreno, comenzar con los pies sobre la tierra, saber en dónde estar parados con mucha humildad, pero ahora adentro estar en el terreno de juego, saber de que estamos defendiendo no solo estos colores sino una ciudad completa que ama a este equipo, entonces tenemos que ir a darlo todo por el todo para que de regreso pues vengamos felices y contentos con una victoria. ¿Cómo se ve el rival? Bueno, pues sabemos de que Comunicaciones también es un equipo grande como lo es Xalajú, siempre se arma para campeonizar, pero bueno, estos son los partidos que uno quiere, lo uno donde se quiere mostrar y saber de que si uno está para estos partidos puede jugar cualquier final. ¿Final José Carlos para el inicio de este torneo? Sí, ahí sí que bendiciones para toda la gente, desearle lo mejor y pues esperamos que cada partido estén acá apoyándonos y igual los de visita vamos a esperar su apoyo que al final de cuentas pues es importante a ellos también, ¿no? Doña Marta es una mujer emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema, su carro no arrancó y por ello perdió su venta. En el último año ha perdido varios clientes por no poder entregar su producto. Por eso es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hilux con el mejor financiamiento. 0% de enganche de COSAMI cotiza hoy a través de WhatsApp al 7931-1600. COSAMI, líderes en soluciones financieras.